Conoce mi paraíso Donde puedes disfrutar Que esta vida es bella Conoce mi paraíso Sol, arena, playa y mar Yo te invito a Adela El momento es ahora Y al compás de las horas Ven y déjate llevar Conoce Ven y conoce, conoce Pa' que estés loco Salen a todas playas naturales Y fauna aventura de ella Para que puedas disfrutar El rey yo cuento Desde la te invito a visitar Y dale, ven que yo sé Que te gusta la fiesta Ven que te espera La gente de mi tierra Toda la belleza de Honduras No te quites que te lo cuentes Que esto es una hermosura Guananá Conoce mi paraíso Donde puedes disfrutar Que esta vida es bella Conoce mi paraíso Sol, arena, playa y mar Yo te invito a Adela El momento es ahora Y al compás de las horas Ven y déjate llevar Conoce Ven y conoce, conoce Pa' que estés loco Salen a todas playas naturales